Tras el anuncio, Roberto Rivera Ocampo dijo que a partir de los primeros días de agosto comenzará a recolectar las 8.000 firmas que exige el Tribunal Supremo Electoral para inscribirse como candidato a diputado no partidario. Lo que hoy anuncio no es una candidatura no partidaria aislada. Este es el inicio de la construcción de un proyecto político ciudadano para aquellos ciudadanos que quieren participar de la toma de decisiones, de la formulación de las políticas públicas y de la elaboración de leyes que nos favorezcan a los ciudadanos. Aseguró que luego de inscribirse como candidato a diputado del Departamento de la Libertad para las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo de 2018 podrá recibir donaciones para promoverse entre la población. Es un proyecto político ciudadano en el que mucha gente está interesada en participar y con el que creemos que podemos devolverle a los ciudadanos esos derechos que los políticos hoy por hoy no están haciendo valer. Roberto Rivera Ocampo dijo que se enfocará en devolverle sentido representativo a la democracia de llegar a la Asamblea Legislativa. Hay que decir que algo está cambiando en el país y existe una oportunidad de transformar las instituciones para que trabajen en favor de los derechos de los ciudadanos. Hay una oportunidad para cerrar los espacios a la corrupción, a la impunidad, al despilfarro. Rivera Ocampo fue directivo de la Iniciativa Social para la Democracia entre 2011 y 2017. En 2014 inició como fundador en la creación de Acción Ciudadana. Walter Morán para Tele2.